No importa cuánto corrió para salvar su vida, estos tres sujetos lo siguieron a balazos y continuaron disparándole por la espalda. La víctima solo logró correr unos cuantos metros antes de que su cuerpo cayera sobre la pista y, aún así, completamente indefenso, continuaron disparándole para rematarlo. Mientras el resto de los atacantes se retira, uno de ellos permanece en el lugar para patearle la cabeza y, posteriormente, golpearlo con la cacha de la pistola. Son estas cámaras de seguridad las que captaron cómo se ejecutó este execrable crimen contra la víctima. Estas mismas cámaras captaron también cómo estos sujetos huyeron por esta vía con total impunidad. Este sanguinario crimen ocurrió a la altura del paradero 13 de la residencial Huáscar, en el distrito de San Juan del Urigancho, un lugar que es evitado por los vecinos y transeúntes por el alto índice de robos, asaltos y asesinatos que ocurren aquí. Que haya seguridad, porque no hay ahorita, ¿no? Tanto a la policía como al serenago, que por acá no existe, ¿no? Porque no le interesa, pues, ¿no? Acá hacen lo que quieran, la delincuencia, roban en el día, en la tarde, en la noche. Ni un policía aparece por acá. Tiene que estar acá viendo las calles, hasta fuma acá chibolos, hasta niños, ¿ah? En este lugar pudo desencadenarse una verdadera matanza, debido a que la víctima se encontraba bebiendo licor con sus amigos momentos antes del ataque. Los acompañantes lograron darse a la fuga, sin embargo, dejaron a este hombre a merced de los malhechores. Para evitar que nuevas víctimas se sumen, los vecinos de la zona exigen a la Policía Nacional y a la Municipalidad seguridad en sus calles. Bueno, yo decía, pues, que acá hay que haya más, ¿no? Policía que venga, acá el parque es abandonado, solamente ahí que están ahí fumones. Y eso, a partir de las 6, 7, ya es peligroso de caminar. La víctima, quien aún no ha podido ser identificada, se encuentra en estado crítico. Él fue trasladado en mototaxi al Hospital Bravo Chico. Mientras, las autoridades policiales sospechan que se trataría de un ajuste de cuentas, debido a que en las imágenes de las cámaras no se ve que los sujetos intenten robar las pertenencias de la víctima.